qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de tiradas de hongkai estamos en una nueva versión y tenemos por aquí a yinglu o yinglu como sea que se pronuncie no había hecho vídeos de hongkai gente porque todos los últimos vídeos que hice me los marcaba youtube como monetización limitada o algo así me marcaba un problema con la monetización todos los mandaba ahí a checar manual y hasta una semana me contestaban que todo estaba bien pero ya una semana después esto es toda la primera semana no monetizaba entonces ya no había hecho vídeos de hongkai como actualización voy a hacer estas tiradas pero la verdad estoy cuestionándome si dejo de jugar o sea dejo hacer vídeos de hongkai porque pues no sé o sea no me sirve nada hacerlos no sé este pero así si sigo con este problema si este vídeo que voy a subir aquí tiradas me marca igual la penalización la monetización ya no voy a subir vídeos de hongkai porque no tengo problemas y aparte pues es como si fuera diokis pues me explico entonces vamos a ver qué tal vamos a decir la cosa se arregló vamos a ver qué pasa y estamos aquí con esta niña que vean la vean la como quien baila como quien baila como cli loco ese baile es el baile de cli así baila así festeja la clip y en el evento que está ahorita de genshin impact la pudieron ver cuando vas con lisa el primer día y todo eso de la intro baila así baila ok esta niña aparece que en una misión de las diarias que sea un fantasma del pasado aquí tenemos la detrás de caminos pero es que sí no sé si voy a seguir hablando vídeos de hongkai gente la neta entonces vamos a tirar vamos a ver vamos a ver si la suerte está en nuestro lado primero vamos a terminar de tirar estos permanentes que tengo aquí y la niña me dio suerte la niña me dio suerte loco la niña me dio suerte vamos 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 y si es una jimeco o una erta más suerte la niña me dio suerte doble legendario mi primer doble legendario en hongkai y no verdad hey qué suerte eh qué suerte qué suerte a ver voy a tirar estos cinco que tengo aquí qué buena eh qué buena vamos a esquipear esto vamos a ver si esta niña todavía me da más suerte vamos a ver ahorita que tiremos en el promocional oh natacha bien y vamos a tirar el último que no creo que sea legendario pues acabamos de sacar uno nada ok entonces eh nos dio jimeco eh jimeco que es un personaje que uso mucho honestamente cuando se activa carrera de la victoria la velocidad de jimeco aumenta en 20% bueno bueno es un plus aquí lo importante no es la 1 es llegar a las demás que debe haber unas muy chingonas como la 6 debe estar bien chingona la habilidad efectiva inflige daño dos veces adicionales a la vez bueno ok entonces vamos a promocional vamos a promocional vamos a ver aquí cómo habíamos quedado la última vez que salió kafka me imagino no no mentiras hice tiradas eh hice tiradas ya me acordé tengo acumulados ya me acordé que tengo acumulados vamos a ver cuántos tengo acumulados tiré por links aquí está danhén fue danhén el último eh ocho por cinco tengo 40 acumulados 50-50 vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa eh no eso no es verdad no vamos a ver vamos a ver si me suelta pues está bien que me dé personajes no para seguir para seguir sacando dupes o idolones como se llaman aquí vamos a un zampo me sirve y y hey hasta creo que hasta si no la tengo todavía hasta no hasta todavía no la tengo c6 esa pela la que te la tengo ya te han salido como 40 pelas vamos es de legendario no es de la tirada 60 eh a ver si yo llegara a perder el asegurado me gustaría perderlo con otra jimeco o con erta eh erta o jimeco me gustaría perder el asegurado eh si el asegurado erta o jimeco Fatting Yun y nada más vamos este es legendario gente este es legendario este es ya ya no es no es eh no es llegamos a la tirada 70 maldito pity eh me vas a llegar al 80 a ver vamos a ver que me da de personaje o de armas los zampos está bien está bien seguimos acumulando con celación bueno hey dolones bien a ver este si tiene que ser legendario ya ya dámela ya está dámela vamos vamos eh vamos dos ganan el 50-50 vamos 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 aquí es el que sigue aquí no ay que cura está ese otro zampo aquí es en el último loco es en el último aquí hey si es oh que bien cuando vi el símbolo de destrucción si es eh este personaje es el próximo que voy a subir obviamente a Jigliu me gustó el diseño eh me gusta el diseño del personaje ni siquiera he visto sus habilidades gente pero el diseño me gusta eh me gusta la verdad es que sí eh la verdad es que sí me gusta ¿cuántos tengo? voy a tirar gente nomás por por que los tengo ahí y no pasa nada si si se quedan acumulados en una de esas en una de esas y puede pasar algo bueno eh en una de esas solo hay que tener mucha fe solo hay que tener mucha fe y oh solo había que tener fe dame Jimeco Jimeco o Erta 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 Jimeco Jimeco otra bien bueno está bien eh bien bien no me quejo eh no me quejo para nada igual a tirar estos dos por Dios usted eh voy a tirar este porque no lo sé no lo sé a ver a ver no ya ok a ver ya era mucho ya era mucho bien eh bien a ver a ver loco ¿qué hace su idolón uno? asalto lunar a las puertas celestiales ¿y qué es eso? asalto lunar a las puertas celestiales ¿será esta? no es la ulti sueño en flores ¿el talento? asalto lunar no así se llama el idolón ahí se llama el idolón dice al lanzar la habilidad definitiva o la habilidad básica potenciada el daño crítico de Jingle aumenta en un 24% si golpea a un enemigo le infringe de forma adicional un 100% del ataque y como la bestia esta está buena eh esta está buena está buena el idolón eh está bueno gente está bueno está bueno este es mi próximo personaje eh lo malo es que también es destrucción adanjen ya casi está listo ya casi lo tengo listo este es danjen de hecho ya tengo todos los los rastros completos está el 80 el cono ese que tengo ahí está el 80 no me faltan estas dos piezas eh híjole es que donde la meto eh y jimeco acabamos de sacar un idolón tendría que sacar pues destrucción destrucción loco probablemente sacaría jimeco eh una destrucción aquí porque esta es cacería y esta es mi unidad no puedo meterla aquí con danjen uff ya veremos pero pero a esa la voy a subir eh obviamente a ver sacamos varos y dolones vamos a ver como vamos aquí ey el sexto eh el sexto de hasta nada mal de zampo sacamos tres bien eh la niña que baila como click la niña que baila como click como click pero nos dio mucha suerte eh ojito con la niña que baila como click y no tengo libros eh ahora voy a tener que farmear libros loco bueno libros no sé como llamarle estas cosas en Genshin son libros no como se imagino que no voy a tener no voy a tener para la que sigue no la siguiente ascensión no tengo el material me imaginé me imaginé y acá me va a pedir material del mismo eh ese tengo un montón es lo bueno eh bueno es que en realidad se consigue fácil porque es el que se consigue en los encargos pero ya para lo demás ya no tengo perfecto es que hay que subir a esta y es crío bueno hielo hielo de destrucción uff pues tengo una vil aquí de ertha más o menos más o menos no no tengo una de hielo aquí se la puse tengo una con este pero no sé si es la que le conviene porque esta sirve para ataques bueno no más bien son estos dos esta me serviría cuando portavoz usa la habilidad efectiva el daño crítico aumenta el 25% pero bien gente la niñita nos dio suerte bien la negeta tres legendarios me gusta la verdad es que nos dio suerte la niñita pues vamos a ver cómo se porta youtube con este video y nos vemos en el siguiente sobre eso